un a tanganai por un poquito, dale que no soy yo, dímelo Carlitos, aquí tu pana, tu brother, tu cuate, tu hermanazo, el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, gracias por estar con nosotros, es siempre un privilegio poder compartir juntos, esta es tu familia, es Lucha Libre Online, molestia aparte, nadie lo hace mejor, molestia aparte en español, nadie lo hace mejor, y se ha estado hablando de esto, sobre Drew McIntyre no habiendo llegado un acuerdo con WWE, y es peligroso todo esto, como les he dicho, con el éxito que está teniendo AEW en su venta para su show en All In, en el estadio Wembley, y de momento saber que Roman Reigns, el líder de Bloodline, ha sido puesto en el lugar de Drew McIntyre, removido totalmente en un lugar donde él es un estrella importante, todo el Reino Unido es importante, pero específicamente Drew McIntyre tiene una gran fanaticada ahí, estratégico lo que hizo WWE, Vince McMahon y Triple H, no solamente un sustituto, sino alguien que no vas a protestar mucho, o casi nada, porque es Roman Reigns, o sea, tenías a Drew McIntyre, lo sacas, la gente está consciente que hay problemas con la negociación de contratos, y de momento, ¿sabes qué? Toma Roman Reigns, para Money in the Bank y para SmackDown, pero sí me preocupa la situación de que no exista todavía un arreglo, creo que esa parte no está bien, yo creo que Drew se merece un mejor contrato, creo que ha sido un caballito de batalla para la WWE, y lo otro es que como negociante, yo entiendo que no es bueno dejarlo como agente libre, estando ya hecho, construido, el mundo de AEW se expande con esto del Wimbledon Stadium, y creo que tener en sus filas a un Drew McIntyre, un Drew McIntyre, es sólido, ¿será estrategia? ¿será como se hace la política y lo que acaba de decir que van a estar esperando hasta último momento para regalar el contrato, aunque tú y yo sabemos que lleva tiempo la pelea entre Drew McIntyre y las negociaciones de contrato con la WWE? No me gustaría irse, yo creo que Drew es WWE, pero si hay el billete, hay el dinero, y aparte del dinero se ha dicho, y aquí lo hemos comentado en Lucha Libre Online, de que no ha estado contento Drew tampoco con el manejo de la parte creativa, y tú y yo podemos dar testimonio, y vuelvo y te repito, que parece una tontería, pero lo de la espada, si no le vas a dar el push completo, si no hay una idea creativa, ¿qué rayos hace Drew McIntyre con un gimmick de una espada, si no está vestido completamente como escocés, si no hay una fila de gaiteros atrás de él, si vas a hacer show business, tienes que hacerlo completo, o mejor no lo hagas, porque tú eres WWE, y WWE tiene el billete, tiene el dinero, tiene el personal para hacer esto mejor. ¿Cuál es tu opinión? ¿Será el fin de Drew McIntyre, o habrá salvación todavía? ¿O es el hecho de haber puesto a Roman Reigns en SmackDown y en la cartelera del pay-per-view Money in the Bank, una señal de que es para Drew, take it or leave it, lo tomas o lo dejas, bye bye, a ver lo que sucede. Recuerden, esto es Lucha Libre Online, Modestia Aparte, nadie lo hace mejor, Modestia Aparte en español, nadie lo hace mejor. Esta semana estaré en México, estaremos haciendo Lucha Libre para AAA en Morelia, y por supuesto el domingo es la López Mateo, homenaje al fundador Héctor Guzmán, a este servidor por mi carrera y unas luchas impresionantes, celebrando 56 aniversarios, 56 años como empresa y como arena, no te lo puedes perder en la López Mateo este domingo. Un atangaray por poquito.